Hola, bienvenidos al canal. Hoy les tengo una lista de verificación para que todos sus videos sean un éxito. Ok, so primeramente es importante entender que en la área de descripción se pueden poner links para diferentes cosas. Si tienes un website o vendes algo, puede poner todos los links de esos websites ahí en la descripción. También puedes poner tus redes sociales en la descripción. Es bien importante usar esa área de la descripción y poner esos links y poner sus redes sociales. También no se les olvide tener una llamada a acción en todos los videos. Van a ver que la gente le piden like, que la gente le piden que suscriban a su canal o que le dejen comentario. Siempre no se les olvide incluir en sus videos una llamada a acción. También los títulos y las palabras y las claves. Es importante mirar muy bien antes de escoger su título y sus claves o las etiquetas. Porque eso es bien importante para aquellos que están buscando video del contenido, del tipo de contenido que tienes en el canal. So por eso es súper importante que mires muy bien antes de escoger tu título y las claves o las etiquetas. Y hablando de las etiquetas, son súper importante tener etiquetas, pero no puedes usar cualquiera o solo usar las etiquetas porque son bien popular. Es importante usar etiquetas que en sí usas en el video, las palabras que usas en el video. Y que en sí sean una descripción buena de la información que tiene tu video. Porque así vas a hacer tu video más popular si usas solo las palabras que estás usando en el video, en las etiquetas también. Asegura que tengas una miniatura bien buena. Ya han visto mis otros videos y la importancia que tienen las miniaturas. Es la primera cosa que alguien va a ver de tu video hasta antes del título. Van a ver su miniatura primero. Asegúrense que tengan una miniatura muy buena y que no tengan muchas cosas, muchas fotos, muchas palabras. Bien simple y que sea bien profesional. También no se te olvide el aventaje de la descripción porque ahí también usas las etiquetas y también usas el título del video. Y también es importante usar los analíticos que te dan en YouTube. Es muy buena información porque así puedes saber si un video es bien popular en tu canal. Puedes decir, puedes mirar a los analíticos y puedes decidir. Mira, a la audiencia o tus suscriptores le gusta mucho esta información. Puedes hacer más videos de eso. Si ves un video en tu canal que los analíticos te enseñan que no está haciendo muy bueno. O entonces ya sabes que no haces más videos acerca de esa información y te puede ayudar mucho. Por eso es bien importante usar los analíticos que tienes ahí en YouTube y es de gratis para usarlo. No se les olvide usarlo. Espero que este video los ayude mucho a que su canal sea un éxito. No se les olvide suscribir a este canal, denle like a este video y no se les olvide dejarme un comentario.